Así es, en este momento nos encontramos en la sede del comando de campaña de Hugo Chávez donde ya va a comenzar la rueda de prensa por parte de Jorge Rodríguez, jefe del comando Hugo Chávez tiene importantes anuncios que hacerle el país, estamos envío para Venezolana de Televisión Muy buenas noches a todas las venezolanas y los venezolanos de bien a los millones y millones de hombres y mujeres de esta patria que se preparan para escribir una nueva página en el hermoso libro de la democracia venezolana democracia vibrante, palpitante, que los venezolanos reconocemos desde que nuestro comandante supremo Hugo Chávez inició este proceso de reconstrucción de la patria y que ha significado, para solamente citar elementos cuantitativos relacionados con eventos electorales 18 procesos electorales en los últimos 14 años vale decir, en los años de revolución bolivariana más elecciones en los últimos 14 años, pero con creces que todas las elecciones ocurridas durante todos los 40 años de la democracia representativa, de la mentira, de los fraudes permanentes en los eventos electorales del acta mataboto, de todos los desafueros que se dieron en esos años aún así, con un sistema electoral como el que contamos el mejor sistema electoral del mundo entero con un sistema electoral que es motivo de admiración en todo el mundo se han realizado 18 eventos electorales más de un evento electoral por año en promedio en todos estos años de revolución bolivariana de la revolución de Chávez además con la demostración fehaciente de lo que el pueblo de Venezuela quiere de lo que el pueblo de Venezuela quiere es paz es poder expresarse libremente es poder expresarse según las normas establecidas establecidas por la democracia por las leyes y por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela para nosotros este evento de mañana domingo 14 de abril más que una elección es un juramento un juramento que hicimos a nuestro padre un juramento que hicimos a nuestro comandante un juramento que hicimos a aquel que parió esta patria con sus manos por eso queremos insistir en hacer un llamado a las indéreses hacer un llamado a la concordia hacer un llamado a que no se vulnere el árbitro electoral que todas y todos podamos ir a votar en paz los últimos días sobre todo las últimas semanas hemos visto así como vimos en todo el proceso de enfermedad de nuestro comandante supremo que él enfrentó con valentía con hidalguía que lo elevó a la talla de gigante cuando confrontó el proceso electoral del 7 de octubre así como él fue atacado con saña fue agredido fue hostigado no se respetaron los más elementales límites ni siquiera de la condición humana aún después de su desaparición física parte de las banderas que enarbolan afortunadamente un pequeño grupo de venezolanos están relacionados con vanagloriarse de una enfermedad están relacionados con burlarse del dolor de este pueblo y sobre todo están relacionados con la intolerancia con el odio nosotros hemos visto en los últimos días demostraciones de odio y de intolerancia orquestadas en modo alguno se pueden considerar espontáneas es todo un laboratorio de basura de suciedad de la forma más baja que se pueda conocer de hacer política dirigida por uno de los más oscuros seres que tiene fama precisamente de su condición de administrador de la basura en procesos electorales que desde Bogotá dirige toda esta campaña sucia en contra de las fuerzas de Chávez en contra del candidato de la patria presidente Nicolás Maduro hemos visto demostraciones que rayan en la insania mental hemos visto que incluso un representante de la política de la derecha venezolana cierra su campaña haciéndose eco de una mentira que él mismo mandó a reproducir y expresándose de forma asquerosa y peyorativa de personas que tienen una condición que tienen una discapacidad pero son seres humanos amados amadas por sus padres por sus hermanos por todo lo que aprendimos a hacer política con Hugo Chávez una política basada en el amor como recientemente lo acaba de decir nuestro candidato el presidente Nicolás Maduro toda esa campaña todo ese intento de instalar laboratorios de guerra sucia persiguen un solo objetivo enturbiar empañar el desenvolvimiento cabal del proceso electoral de mañana hacemos un nuevo llamado para que cese la intolerancia para que cese el odio para que se respeten las normas electorales algunos de los representantes de la derecha fueron recientemente electos gobernadores de las pocas gobernaciones que ganó la derecha el 16 de diciembre del 2012 hay dos compispos representantes que participan en este evento electoral y fueron electos con las mismas máquinas de votación las mismas normas electorales el mismo consejo nacional electoral con sus cinco rectores y en última instancia el mismo proceso electoral venezolano que es ejemplo y motivo de admiración en el mundo entero ¿cómo se explica que los que aceptaron su victoria el pasado 16 de diciembre ahorita están distribuyendo papeles como este donde se señala cuál debe ser el comportamiento de los seguidores de la derecha a ciertas horas y mencionan algunas cosas esto es un papel que ha sido distribuido por el comando de la derecha dice arriba el símbolo de campaña y aquí tiene el símbolo de la tarjeta del comando de la derecha y dicen cosas como esta promover de 11 de la mañana a 2 de la tarde el hashtag me huele fraude promover de 8 de la mañana a 11 de la mañana las siguientes palabras claves abuso de poder dictadura fraude CNE resulta curioso y lo digo sin querer inmiscuirme en sus estrategias electorales quien canta fraude anticipadamente debe ser que ya anticipadamente conoce un resultado es absolutamente falso entonces todas las matrices que han intentado sembrar a través de algunos medios privados de comunicación están cantando fraude de antemano intentando empañar enturbiar el evento electoral con un sistema electoral que los eligió algunos de ellos como gobernadores nosotros saludamos el sueño que recientemente planteó nuestro candidato el hijo de Chávez el presidente Nicolás Maduro que si él pudiera pedir un sueño o tener una máquina de sueños tocaría la tecla que señala que el 100% de las venezolanas y de los venezolanos votó en la elección de mañana 14 de abril y ese es nuestro llamado vengan todas vengan todos todas y todos los 18 millones 900 mil votantes inscritos en el registro electoral venezolano y que se exprese que vuelva a hablar la democracia que vuelva a hablar el pueblo porque cualquier intento de agredir el desarrollo de ese evento electoral y lo hemos visto en los últimos días captura de paramilitares movimientos conspirativos desestabilizadores de algunos grupos de jóvenes fascistas cualquier intento en ese sentido intenta vulnerar en principio la voz del pueblo de Venezuela y eso es inaceptable vamos a las elecciones esta es la número 18 la número 18 que ha tenido este país en 14 años entre elecciones para escoger cargos de elección popular y referendos referendos de todo tipo consultivo aprobatorio de la constitución referendo revocatorio que luego por la voz del pueblo se convirtió en referendo confirmatorio del mandato de nuestro comandante supremo Hugo Chávez enmiendas constitucionales 18 elecciones yo los reto y también un planteamiento amistoso a los acompañantes internacionales que hoy sostuvieron algunos de ellos una reunión con el candidato de la patria nuestro presidente Nicolás Maduro y planteaban que ellos no conocían en ningún país del mundo ni un sistema electoral de estas características ni un ni una democracia que contara con tantos eventos de consulta al pueblo y yo los reto busquen un país que en 14 años haya tenido 18 eventos electorales no lo van a encontrar no lo van a encontrar porque la democracia venezolana es de las democracias más sólidas me atrevo a decir del mundo entero entonces insistimos en nuestro llamado la mesa ya fue servida se instalaron el 100% de las mesas electorales en tiempo récord ustedes recuerdan en esa época algunos de ustedes quizás la recuerden en que las mesas no estaban instaladas en que los sectores populares no podían conseguir el centro de votación donde le tocaba sufragar porque eso no era una verdadera democracia eso era una mentira una fachada un disfraz de democracia la que vivimos los venezolanos y las venezolanas a todo lo largo de esa noche oscura de la cuarta república ahora muy por el contrario las mesas están instaladas 48 horas antes todos nuestros testigos los testigos de la patria los testigos de la revolución ya están acreditados y nuestra maquinaria aceitada llamamos a todas y a todos los habitantes del pueblo de Venezuela los hijos de Charles los que creemos en esta democracia verdadera y sobre todo los que creemos en la construcción de la patria que se merece nuestras hijas y nuestros hijos a que salgamos masivamente a votar mañana domingo 14 de abril me permito para terminar utilizar para francear un texto de Arturo Oslar Pietri que tanto citaba nuestro comandante supremo Hugo Chávez en lanzas coloradas ese pasaje que se refiere a que cuando la tropa llegó a Carabobo iba Bolívar delante y obligaba mucho para este evento de mañana va Chávez delante y obliga mucho con mucho gusto contestaremos las preguntas al que hubiera lugar ¿Cómo le va Andreina? ¿Cómo está? Acompañante ¿No somos observadores? Sí, correcto Correcto Gracias Gracias Mi pregunta de esto es que usted, como mando de campaña, considera que en el patrón de esta campaña fue eliminado o, ¿y reconoció que hubo algo que estaba, por parte, que no lo sabe, en el centro de la región? ¿Y me permite, por favor? Bueno, yo recuerdo que el presidente de la U.S. en el centro de la U.S. reconoció a la gente con dos tíos, en el centro de la U.S. reconoció a la gente con dos tíos, y mi pregunta es que usted, ¿y reconoce algo que usted, a continuación, a su trabajo, a la comunidad de la U.S. reconoció a la gente con dos tíos y a la gente con dos tíos? Bueno, mire, usted hace la pregunta sobre el ventajismo, y lo relaciona con la palabra ventaja. Yo quiero insistir en que no es lo mismo ventajismo que ventaja. De la ventaja no podemos hablar, porque estamos en el periodo de este evento electoral en que cualquier alusión a sondeos de opinión, encuestas, o desarrollo de una ventaja, es decir, de una diferencia a favor de un sector o de otro, pues no se puede hacer. De ventajismo sí podemos hablar. Estas son las transmisiones en vivo del canal Globovisión. Fíjese, Andreina, el canal Globovisión transmitió a este señor, candidato de la derecha, 7 horas, 21 minutos, 32 segundos, solamente entre los días 8 al 10 de abril. Esto ni siquiera es una cadena, esto es transmisión permanente. Todo el tiempo, todo lo que a él se le ocurriera, hacer. Y además, por supuesto, por supuesto, arrimando la brasa para esta candidatura. Al candidato de la patria, al presidente Nicolás Maduro, lo transmitió 7 minutos. Es decir, Jorge, tú crees matemático, mil veces más, mil por ciento, no es 100 por ciento, es mil por ciento, ¿no? Más, mucho más, correcto, de verdad, es minutos contra horas. Miles, miles por ciento más. Ventajismo. Y esto está medido, medido, minuto en minuto, Andreina. Sin contar, por ejemplo, que es en ese canal Globovisión que este señor dice que nuestro candidato habló de los niños mongólicos, el único ser humano que de forma deleznable se refirió a los niños y niñas con síndrome de Down. Como niños mongólicos, fue precisamente él. E incluso el periodista de la alcaldía de Chacao, que vendió ese rumor orquestado por Twitter, pidió disculpas y dijo que eso era falso. Qué raro y qué curioso que este señor no lo hubiera hecho. Mire, Andreina, esto es el tiempo total de publicidad electoral. Mire, el candidato de la derecha en Globovisión, cuarenta y dos minutos, cuarenta y nueve segundos. El candidato de la patria, el hijo de Chávez, cero minutos, cero segundos. Televén, cuarenta y un minutos, a once. Benevisión, treinta y cinco minutos, a diecisiete. Ahora, esto es la presencia total en medios de los candidatos. El candidato de la derecha, anótelo, mire, esto es total. Diez horas, ¿no? Un minuto, diez segundos. En Globovisión, el candidato de la patria, Nicolás Maduro, cincuenta y seis minutos. En Televén, otro tanto, tres horas, dos minutos. El candidato de la patria, presidente Nicolás Maduro, treinta y cinco minutos. Y en el caso de Benevisión, pues dos horas a cuarenta y nueve minutos. No le quiero yo mostrar lo que tiene que ver con la cobertura en los canales privados de televisión de este señor. Y los contenidos, si hoy mismo transmitieron cuñas. Ah, ¿qué quisieran ellos? Aquí tiene, mire, se lo muestro. Esto es un oficio del llamado comando Simon Bolivar Buckley Jr. de la oposición venezolana, que señala al presidente de BTV que un grupo de documentales e informaciones no debe ser transmitido. ¿Qué es lo que ellos dicen que no se puede transmitir? Nada que se refiera a Chávez en primer lugar. Es decir, que Chávez debe ser borrado de la historia de Venezuela. Es decir, que nosotros debemos censurar a Chávez y que Chávez debe dejar de existir en el panorama político e histórico. Se comprende, porque eso es lo que han intentado los últimos catorce años. Pero muy por el contrario, Chávez está sembrado en el corazón de todo este pueblo. Y es el padre de esta patria nueva. ¿Cómo lo van a borrar del corazón de los millones y millones de hombres y mujeres de este pueblo? Que no se puede referir nada al golpe de Estado de abril que ellos perpetraron hace 11 años. Pero si eso es historia, si eso es historia, que borraron la constitución de un plumazo, que borraron los poderes públicos de un plumazo, que asediaron la embajada de Cuba, que apresaron y golpearon salvajemente al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, al diputado Tarek William Saab, que persiguieron al vicepresidente ejecutivo Diosdado Cabello, al diputado Nicolás Maduro, a la diputada Silvia Flores y a muchos otros diputados más. ¿Cómo vamos a borrar eso? Y tampoco vamos a borrar, ni se puede, cuál fue la respuesta del pueblo de Venezuela el 13 y el 14 de abril, que se soltó por todas las calles para rescatar a su presidente, para recuperar el hilo constitucional. Así que el único llamado que yo podría hacer es que a que tomen lección de eso que ocurrió el 11 y el 12 de abril de hace 11 años y a que no se vuelvan a ir por el atajo, a que se comprometan a reconocer los resultados sin cortapisa, a que además no vuelvan a caer en el expediente de someter a las propias personas que votan por ellos, a toda la angustia, la desazón, los insabores. Andan hablando que si barricadas en la plaza Alfredo Sadell, en la plaza Altamira, otra vez en la guarimba, la plaza Alfredo Sadell de Las Mercedes, en el municipio Baruta, de la Gran Caracas, la plaza Altamira, en el municipio Chacao, de la Gran Caracas, ambos, con alcaldes, militantes, de los partidos más cercanos al candidato de la derecha. ¿Para qué barricadas en la plaza Alfredo Sadell? ¿Para qué? ¿Para qué estos llamados a cantar fraude a las dos de la tarde si todavía quedan cuatro horas de evento electoral? Llamen a sus votantes a votar. Nosotros les decimos, ojalá voten todos y todas. Ojalá vote el 100% del pueblo de Venezuela. Ojalá. Todos los que están inscritos en el registro electoral. Usted me dice, ¿Qué puedo reconocer? Lo único que yo puedo reconocer, y se lo digo con absoluta franqueza y responsabilidad, es el hecho de que este señor haya reconocido el 7 de octubre la victoria de Hugo Chávez por más de un millón 800 mil votos de diferencia en la pasada elección del 7 de octubre. Y mi llamado es a que cualquiera sea el resultado pues lo reconozca. Pura, simple y llanamente, André. Siguiente pregunta. Ya hizo dos, André. ¿Quieres hacer otra? Una tercera, cómo no, con mucho gusto, André. Por cierto, por cierto, permítame usted señalar que los periodistas del CIPC, del Sistema de Medios Públicos venezolanos, no tienen acceso a las entrevistas del candidato de la derecha. No tienen acceso a las ruedas de prensa. No tienen acceso ni siquiera a que pueda ir un periodista a hacer, no tres, André, como es su caso, que trabaja para el RCN de Colombia, sino una, ni siquiera una. Y bueno, haga la pregunta que quiera. ¿Puedo hacer una prueba de vento durante esta campaña y no tuvimos la oportunidad de preguntarle? No, yo quería solamente salir en la posición con respecto a la primera pregunta. Usted habla justamente del uso de obvición, de revén, etcétera, de lo que es posturas de ambas campañas, ¿no? Y habla de un mensaje en este caso. Pero mi pregunta iba hacia el uso de los recursos de la nación, en este caso venezolana de televisión. Hay también una medición de cómo se transmitió las actividades de Nicolás Maduro en comparación con las de Enrique Capriles. Y creo que la diferencia, según una organización que se llama Monitoreo Ciudadano, es de 65 horas las actividades de Nicolás Maduro contra 23 minutos de Enrique Capriles. La diferencia entre televisión, de debem, de televisión, etcétera, es que son medios privados y venezolanas de televisión es un medio para los venezolanos y entonces esa diferencia nos llama mucho la atención porque es animal. Sí, yo sé que usted es venezolana, es una periodista muy opuciosa. En ese sentido tengo que decirle que el hecho de que esos sean medios privados y que esté en manos de gente con billetes no los hace impune. Porque eso es lo típico, ¿eh? Como tienen billetes, el dueño de Globovisión, el que decía que él especulaba pero daba empleo, ¿se acuerdan? Pero ese señor y los otros dueños de Globovisión y los otros dueños de Televen, etcétera, como tienen plata, entonces sienten que ellos pueden violar la norma electoral. No, nadie puede violar la norma electoral y el Consejo Nacional Electoral estaba atento y cuando nos ha hecho llamar a atención, pues nosotros hemos atendido y se llamaba a atención. Y me permito decirle que en efecto, Nicolás Maduro hizo una campaña intensísima, Andreina. Hicimos 29, 32 actos en 9 días. Visitó los 23 estados del país y el Distrito Capital 3 veces, ya que usted me lo pregunta, fue a 3 veces más estados de los que visitó el candidato de la derecha en este evento electoral, en esta campaña electoral que acabó de ocurrir y llevó un mensaje a millones y millones. Yo creo que contactó directamente con varios millones de venezolanos y venezolanos en ese contacto directo que hizo en su campaña electoral y también dio varias entrevistas de televisión y de prensa a medios privados del espectro radioeléctrico, televisión y radio y también de prensa, Andreina. Pero me permito con su pregunta también decir lo siguiente. Hoy el canal Globovisión hizo una puña de campaña electoral señalando que por alguna razón de circunstancia azarosa estuvo el candidato de la ultraderecha en el canal Globovisión por supuesto en su casa y estuvo el candidato de la patria Nicolás Maduro invitado creo que por el canal Benevisión. a la misma hora ellos dicen que su rating fue super los retos yo tengo la medición del rating recurramos a una empresa o a las empresas que tradicionalmente miden el rating ¿cuál es la verdad? que le sacó 20 puntos de rating la entrevista de Maduro a la entrevista que se le hizo al candidato de la derecha esa es la verdad y reto a los dueños de Globovisión a que vayamos a esa empresa y abramos las plicas de transmisión más de 20 puntos en rating le sacó en esa entrevista nosotros no íbamos a reservar esa información pero como hoy Globovisión violando la norma dijo eso que dijo pues nosotros estamos obligados a decir la verdad y esta es la verdad y los retos si ustedes quieren vamos ya ahorita mismo ya hoy ahorita a las 10 y 1 minuto de la noche y buscamos a la empresa que mide el rating y vemos quien ganó el rating en esa entrevista gracias Andrés la pregunta es Moreno de Venezolana de Televisión si buenas noches la pregunta va dirigida precisamente a que respuesta tendría el comando Hugo Chávez ante un posible conocimiento de resultados electorales tomando en cuenta de que Capriles Radosky ha venido diciendo que él va a defender la voluntad del pueblo sin embargo no ha dicho no ha reconocido que va a respetar los resultados del Consejo Nacional Electoral e insiste también hacia la desconfianza hacia el máximo ente comercial cuál sería la respuesta del comando Hugo Chávez en respecto mire hacemos un llamado franco sincero a no caer en desesperación cuando falta tan poco tiempo para que se abran las mesas de votación la única voz del pueblo reconocible es la que se expresa por las vías que la constitución establece y la constitución establece que se respetarán los resultados electorales no caprichos imagínese usted o sea imagínese usted que hubiera una normativa que diga bueno pero si si alguien sale con una macria entonces hay que reconocer la macria o si alguien tiene un caprichito hay que reconocer el capricho no eso no se puede hay una constitución y la constitución dice que se cuentan los votos y que quien saque más votos ganó ya incluso debo decirlo así no quiero ser grosero pero ya ya es bastante mayorcito este señor ahí está la constitución las leyes electorales hay un sistema electoral que todo el mundo tirios y troyanos reconocen que es un sistema electoral confiable bueno pero si él creía que no era para que se lanzó la gobernación de Miranda bueno y yo no lo vi cantando fraude el 16 de diciembre y ganó por tres puntos entonces mi llamado es a que tenga esa misma actitud a la que tuvo el 16 de diciembre y reconozca los resultados electorales nosotros ya lo ha dicho nuestro candidato el presidente Nicolás Maduro reconoceremos los resultados electorales sea cual ellos fueran sin cortapisas sin adjetivos sin condiciones sin amenazas sin espumarajos de rabia no porque somos demócratas verdaderos no demócratas por capricho imagínense usted que hay un artículo en la constitución que diga pero si se pone bravo que se ponga bravo doble trabajo como dicen verdad doble trabajo así que nosotros estamos preparados nosotros insistimos en nuestro llamado a llevar la fiesta en paz bastante hemos sufrido bastante hemos soportado callados y me refiero a todo el pueblo de Venezuela estoicamente tanta agresión contra nuestro comandante supremo tanto insulto tanto vilipendio ni a su familia respetaron después ni a su memoria y ahora quieren agredir su legado histórico nosotros estamos preparados llamamos nuevamente a llevar el evento electoral venezolano en paz respetando las normas que la democracia establece no vayan a irse por la vía de la aventura porque para esa también estamos preparados siguiente pregunta en la pregunta de Blanco de Globovisión hola buenas noches a todos Derek Blanco de Globovisión buenas noches de Globovisión ¿cómo es su nombre? Derek Blanco Derek con K con K correcto las dos preguntas que voy a hacer en específico son la primera ¿cómo va a ser la dinámica que van a manejar el día de mañana y también el trabajo de logística aquí en el comando y la segunda es que usted ha hablado mucho de paz durante esta rueda de prensa que está ofreciendo en este momento le pregunto ¿cuál sería el mensaje a los sectores más radicales en caso de obtener un resultado adverso viendo que se manejan siempre en una elección presidencial varios escenarios o dos resultados uno gana el otro pierde este este es un ejemplo Globovisión que le dedicó transmisiones en vivo siete horas veintiún minutos al candidato de la derecha siete minutos al candidato de la patria al presidente Nicolás Maduro pero Globovisión puede venir aquí y hacer no una dos preguntas y hasta tres como es el caso de Andreina que trabaja para el RCN emisora hermana de Globovisión un periodista de BTV no puede ir a una rueda de prensa del candidato de la derecha hacerle una pregunta no puede está censurado otro recuerdo otra reminiscencia de abril del dos mil dos cuando los medios del estado fueron censurados y los medios privados también por eso es que ellos dicen no no pueden pasar a Chávez y que quieren que pasemos con Miquitas como hicieron ustedes en abril del dos mil dos Tom y Jerry Piolín el llamado de la selva los Simpsons o sea ustedes quieren que sustituyamos la historia por la mentira por la omisión no, no lo vamos a hacer y el pueblo no lo va a hacer ahora fíjese vamos a estar aquí el comando de campaña va a estar aquí vamos a dar varias ruedas de prensa de desarrollo y transcurso del 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 evento electoral vamos a estar muy pendientes sobre todo vamos a hacer un llamado a que se mantenga el desarrollo del evento electoral en paz a que no se vulnere anda pasándose cadena que si llévate un papelito para que metas la papeleta en la caja de votación y entonces después en la auditoría por favor por favor un poquito de madurez esto que están mandando el papel ese del posicionamiento de los hashtag pueblo te hacen trampa esto esto hay que decirlo entre once a dos de la tarde imagínate fíjate a las once de la mañana siete ocho nueve diez once solamente han transcurrido cinco horas del evento electoral ni siquiera la mitad queda doce una dos tres cuatro cinco seis quedan siete horas del evento electoral Derek y entonces están diciendo pueblo te hacen trampa eso no es un llamado al voto en nada en absoluto eso es un llamado más bien a obstaculizar el desarrollo del proceso comercial y vamos a estar muy pendiente justamente de eso como van a decir esto lo tienen que decir también entre once y dos dictadura curiosa dictadura decía Nicolás Maduro ahora en su inmenso discurso que dio en el cuartel de la montaña con motivo del día de la milicia que dictadura tan rara esta que hace dieciocho elecciones en catorce años y que además miren aquí hay absoluta absoluta libertad fíjate que Anderina hacía una reflexión interesante bueno que como este Zuluaga tiene plata puede hacer lo que quiera con su canal no hay unas normas hay unas leyes que deben ser respetadas curioso ¿no? es una dictadura muy curiosa pero después vuelven a decir fraude CNE ¿hasta cuándo los ataques al Consejo Nacional Electoral de él? ¿hasta cuándo se meten con una dama? una dama decente buena formada formada como es el caso de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral en una universidad en los Estados Unidos de Norteamérica precisamente en el área de procesos electorales y Luis Luis Lucea se formó en la Universidad de Nueva York y entonces se permite agredirla directamente meterse con ella escribirle editoriales deseándole la muerte ¿hasta cuándo? respeten al árbitro sean al menos decentes en eso métanse con nosotros y dejen tranquilo al árbitro electoral su segunda pregunta se refería no hay necesidad de ratificar el mensaje nosotros hemos dicho hasta el cansancio no solamente lo hemos dicho nosotros mira yo no sé sería bueno Ernesto pasar todas las veces que el Comandante Supremo de la Revolución Hugo Chávez señaló que reconocería los resultados electorales que reconocería los resultados electorales recuerdo ahora Dere el 2004 15 de agosto del 2004 referendo revocatorio convocado por la oposición venezolana y Chávez dijo reconoceremos los resultados electorales dos días después la oposición cantó fraude del 2004 al 2003 han pasado nueve años y no han podido demostrar el fraude por la sencilla razón de que ese fraude nunca ocurrió porque el sistema electoral venezolano con algunos aditamentos que se le han colocado para hacerlo quizás más rápido las colas etcétera es el mismo es el mismo que eligió gobernadores alcaldes diputados son las mismas máquinas de votación y es el mismo sistema de votación ¿qué pasa? que ellos intentan venderle una matriz a sus seguidores que después no pueden explicar cuando la fuerza de los hechos se impone siguiente pregunta con Oliver Ruiz de Radio Asamblea Nacional buenas noches a todos hace un par de horas el candidato antichavista en una clara demostración de crear más incertidumbre entre la población votante expresaba de forma clara seguir transmitiendo la no credibilidad ante el Consejo Nacional Electoral el no reconocimiento ante nuestro Ministro de Comunicación con todo respeto Ernesto y aparte de eso el desconocimiento de nuestro Presidente encargado Nicolás Maduro Modos esta es una fehaciente muestra de la violación flagrante de lo que es el Estado de Derecho ¿qué opinión le merece al Comando de Campaña esta demostración a pocas horas de comenzar el proceso de elecciones otra pregunta es también en dicha rueda de prensa dio digamos una demostración de cómo debía realizarse el proceso y recalcó en diferentes formas que bajo ningún concepto debía ser asistido por ninguna circunstancia o por ningún caso el derecho al sufragio como queda entonces el adulto mayor las personas con discapacidad ya que al expresar que bajo ningún concepto estaríamos entonces negándole o digamos creando una incertidumbre también entre la población con discapacidad y el adulto mayor que sabemos que en gran parte también merecen ese derecho consagrado en nuestra constitución otra de la pregunta o para finalizar las redes sociales como siempre digamos creando una plataforma un trampolín para seguir promocionando la incertidumbre ante todos los venezolanos ante la opinión pública internacional el sabotaje puede estar a momento de introducir la boleta en la urna como bien usted lo expresó hace un momento también un grupo de manitos blancas caritas rosadas que ya tienen por allí y están repartiendo franelas con la palabra fraude en el pecho que opinión le merece esto y que forma de contrarrestar todo este tipo de acciones precisamente que puedan ocurrir para sabotear el proceso justo en el momento de ejercer el derecho al voto gracias fíjense nosotros tenemos noticias de esa situación sobre todo en una zona de las mercedes del municipio baruta de la gran caracas porque en las mercedes también hay chavistas y algunos chavistas nos llamaron y nos dijeron que vieron que es de unos camiones sacaban una franela con la palabra fraude y la empezaban a distribuir quien va se lo pregunto Andreina usted que es una periodista acuciosa e inteligente quien va a un evento electoral cantando fraude el día antes pero donde se ha visto eso imagínense Obama contra el otro señor como que se llama el candidato no me acuerdo el de la derecha el de la ultraderecha el de la más derecha Romney imagínense usted al señor Romney diciendo fraude el día antes mire el sistema electoral norteamericano de los estados unidos el sistema electoral de los estados unidos es pésimo no tiene ningún tipo de garantías no tiene ningún tipo de seguridad no tiene ningún tipo de auditoría el registro electoral es un desastre hay un libro escrito por Michael Moore donde refleja como el hermano George Bush se robó las elecciones para la gobernación de Florida precisamente sacando del registro electoral a afrodescendientes personas que profesan la fe judía que siempre favorecen a los candidatos demócratas y bueno le echaron una limpieza general del registro electoral es decir el sistema electoral de los estados unidos es un desastre en esa época en que decían cuando el referendo revocatorio necesitamos mandar una misión de observación si una misión de observación de la unión europea va para los estados unidos dice que esas no son elecciones limpias porque es un desastre como sistema electoral pero es impensable hermanas hermanos es impensable que una persona el día antes del evento electoral diga que va a haber flauas me explico y que en el transcurso del evento electoral nosotros vamos a estar en la calle en la calle permanentemente ese es el llamado es la orden impartida a todos nuestros jefes de comando de campañas estadales municipales todos los 24 jefes de comando de campaña estadal y del distrito capital los 335 jefes de comando de campaña municipales los 1132 jefes de comando de campaña parroquial y los más de 13.000 jefes de unidades de batalla comando Hugo Chávez a la calle desde las 3 de la mañana al toque de la diana y mantenernos desplegados desde las 3 de la mañana hasta que culminen las auditorías del evento de votación creo que es una mala señal que un día antes del evento electoral se hagan ese tipo de comentarios destemplados nosotros volvemos a hacer un llamado ojalá vote el 100% del registro electoral que se respeten los resultados que se reconozca que se respete al árbitro electoral y que no se intente ningún tipo de atajos desestabilizadores atentatorios contra la tranquilidad de las venezolanas y de los venezolanos que los conduzca a un abismo porque estamos preparados para llevar adelante el evento electoral pero también estamos preparados para responder cualquier intento de atentar en contra de la democracia venezolana muchísimas gracias de jorge rodríguez jefe del comando hugo chavón entonces una rueda de prensa a pocas horas a 7 horas de iniciarse los comicios presidenciales ha sido enfático al señalar y ha hecho un llamado al pueblo venezolano a ejercer su derecho al voto de forma cívica y pacífica este próximo 14 de abril también ha llamado a las partes a respetar los resultados del consejo nacional electoral la voluntad del pueblo venezolano así mismo ha hecho un llamado a todo el pueblo venezolano evidentemente a participar en esta jornada para vivir un proceso democrático y en paz es la información que tenemos a esta hora de la sede del comando hugo chávez y con ella retornamos el pase nuevamente a los estudios de venezolana de televisión adelante